¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Laudes Fiesta de los Santos Inocentes Mártires Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo recién nacido que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo recién nacido Que otorgó a los mártires inocentes La corona de la gloria Vengan, adorémoslo Igno Oye turbado el tirano Que ha nacido un soberano Por su mal Un niño que es rey eterno Que nace pobre en invierno Y en portal Aquellos magos de oriente Le trajeron de repente la noticia Y loco de furia extraña Con sangre las cunas baña Su cevicia Y en golpe de odio y espada La furia de la nevada Cercenó Capullos de mariposas Y de rosales las rosas de Sojó De Raquel Roto el gemido Y el sollozo contenido y sosegado Rojo llanto de congojas En esas mañanas rojas Ha dejado Danos por tu Hijo amado Arrojar, Padre, el pecado de la guerra Pon la paz en la bonanza Y que reine la esperanza en la tierra Amén Salmo 62 Antífona Irán en mi cortejo vestidos de blanco Pues son dignos de ello Dice el Señor Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Irán en mi cortejo vestidos de blanco Pues son dignos de ello, dice el Señor Cántico de Daniel Antífona Los niños inocentes cantan alabanzas al Señor Lo que en esta vida no pudieron hacer Lo han realizado después de su muerte Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor bendigan al Señor Cielos bendigan al Señor Aguas del espacio bendigan al Señor Ejércitos del Señor bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Astros del cielo bendigan al Señor Lluvia y rocío bendigan al Señor Vientos todos bendigan al Señor Fuego y calor bendigan al Señor Fríos y heladas bendigan al Señor Rocíos y nevadas bendigan al Señor Témpanos y hielos bendigan al Señor Escarchas y nieves bendigan al Señor Noche y día bendigan al Señor Luz y tinieblas bendigan al Señor Rayos y nubes bendigan al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor Manantiales bendigan al Señor Mares y ríos bendigan al Señor Cetáceos y peces bendigan al Señor Aves del cielo bendigan al Señor Fieras y ganados bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Hijos de los hombres bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor bendigan al Señor Siervos del Señor bendigan al Señor Almas y espíritus justos bendigan al Señor Santos y humildes de corazón bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Los niños inocentes cantan alabanzas al Señor Lo que en esta vida no pudieron hacer Lo han realizado después de su muerte Salmo 149 Antífono De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza contra tus enemigos Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza contra tus enemigos Lectura breve Jeremías capítulo 31 Una voz se escucha en Ramá Gemidos y llanto amargo Raquel está llorando a sus hijos Y no se consuela Porque ya no existen Responsorio breve Los santos y los justos viven eternamente Los santos y los justos viven eternamente Reciben de Dios su recompensa Viven eternamente Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Los santos y los justos viven eternamente Cántico evangélico Antífono Los niños inocentes murieron por Cristo Fueron arrancados del pecho de su madre Para ser asesinados Ahora siguen al Cordero sin mancha Cantando Gloria a ti Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido A su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los niños inocentes murieron por Cristo Fueron arrancados del pecho de su madre Para ser asesinados Ahora siguen al cordero sin mancha Cantando Gloria a ti Señor Preces Celebremos la gloria de Cristo Que venció a un tirano No con un ejército de soldados Sino con un blanco escuadrón de niños Digámosle llenos de júbilo A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires Cristo Señor De quien dieron testimonio los niños inocentes No con sus palabras Sino con su sangre Haz que nosotros demos testimonio de ti Ante los hombres Tanto con nuestra palabra Como con nuestra conducta A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires Tú que hiciste capaces del triunfo A quienes aún no eran capaces de entrar en combate No permitas que seamos vencidos nosotros A quienes tantos medios has dado para llegar a la victoria A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires Tú que lavaste con tu sangre las vestiduras de los santos inocentes Purifícanos de toda maldad A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires Tú que enviaste al cielo a esos niños mártires Como primicia de tu reino No permitas que nosotros seamos excluidos del festín eterno A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires Tú que experimentaste en tu infancia La persecución y el destierro Protege a los niños que se ven acosados Por la indigencia, la guerra o la desgracia A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires Elevemos nuestra voz al Padre Celestial Ante el cual todos nos sentimos como niños pequeños Y digámosle confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios, cuya gloria pregonaron en este día a los inocentes mártires No con palabras, sino dando su vida por ti Haz que nuestra conducta testifique con hechos La fe que proclamamos con los labios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Amén